Cuando pierdes un amor, un cariño verdadero Se te llena el corazón, de tristeza y sentimiento Cuando pierdes un amor, que era parte de tu vida Por el cielo ves volar, las ilusiones fallidas No se lo deseo a nadie, lo que a mi ya me pasó No se lo deseo a nadie, soportar tanto dolor No se lo deseo a nadie, se te parte el corazón No se lo deseo a nadie, en verdad lo digo yo Y con el mismo sentimiento, la fe de tierra caliente Cuando pierdes un amor, es sentirse más que solo El recuerdo es mortal, pero pasa como el viento Cuando pierdes un amor, algo que era tan tuyo Suficiente no es llorar, ni apoyarse en el orgullo No se lo deseo a nadie, lo que a mi ya me pasó No se lo deseo a nadie, soportar tanto dolor No se lo deseo a nadie, se te parte el corazón No se lo deseo a nadie, en verdad lo digo yo No se lo deseo a nadie, soportar quien está Y con la FBI ¡Gracias! ¡Gracias!